Presentamos disculpas por las fallas técnicas durante la emisión de la noche anterior en el programa Un Café con Galat. Les comunicamos que entregaremos para ustedes tres emisiones especiales, lunes 13 y martes 14 de marzo, 8 de la noche, miércoles 15 de marzo, 9 de la mañana. También los sorprenderemos con un maravilloso especial, El discípulo que escucha y enseña, martes 14 de marzo a las 9 y 30 de la noche. Que el Señor los acompañe en el camino, les regale felicidad, amor y bendiciones incontables. Gracias por ver el video.